Saludos amigos. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Anteriormente conocida como Cibeles Madrid Fashion Week y en sus inicios como Pasarela Cibeles. Es el evento por excelencia para la promoción de la alta costura española. Surgida en los años 80 como Pasarela Cibeles. Rápidamente se erigió como la semana de la moda más importante del país. Tras medio centenar de exitosas ediciones. En 2009 adoptó su actual denominación gracias a una alianza con Mercedes-Benz que la une a prestigiosos eventos globales apoyados por la marca. Reúne lo más granado del diseño en desfiles. Presentaciones y exclusivas fiestas que llenan la capital de glamour y vanguardia. Los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Se visten de gala para que los consagrados modistos y prometedores talentos. Luzcan sus piezas ante una audiencia entusiasta y deseosa de descubrir las tendencias venideras. Expertos. Celebridades e influencers del mundo de la moda. Acuden cita tras cita a esta vibrante semana madrileña. Que confirma año tras año el alto nivel de la industria textil española. Un evento imperdible. Que sitúa a nuestro país en la élite fashion internacional. Con una duración de 5 días. Este importante evento permite a los asistentes recorrer los stands de marcas patrocinadoras y disfrutar de múltiples actividades relacionadas con él. Mundo de la moda. Podrás informarte sobre las últimas tendencias. Probarte maquillajes y peinados de pasarela. Conocer innovadoras tecnologías para creadores de contenido y participar en atractivos sorteos. Una gran oportunidad para adentrarse en este apasionante universo. Además. Se puede acceder a la zona de jóvenes talentos para descubrir sus creaciones de vanguardia y conversar con ellos sobre su inspiración y trabajo. Cada jornada hay desfiles programados de importantes diseñadores. Visibles en pantallas. Aunque para asistir en persona es necesario contar con una codiciada invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles son las más? Una firma de alta costura reconocida por la calidad de sus diseños tejidos y confección. Es uno de los modistos más prestigiosos de España con proyección global. Así que vamos a disfrutar de este privilegiado acceso para ver de cerca el trabajo de un gran representante de la moda española. Será una experiencia inolvidable, tras rigurosos controles de seguridad. Accederemos a un recinto exclusivo repleto de personalidades del mundo de la moda, el deporte, los negocios, la política y el espectáculo. La pasarela tiene una duración aproximada de 30 minutos, tiempo en el que el diseñador presenta su nueva colección. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.